¿Cuál es nuestro propósito? Trabajar con los íconos del escritorio usando el sistema operativo. Actividad central. ¿Sabías que a estos pequeños gráficos, imágenes, dibujos, se les conoce como íconos? Bueno, les tengo que decir que el sistema Windows cuenta con la ventaja de un interfaz gráfico. Empleo de dibujos para representar los elementos que integran una computadora, otorgando la facilidad al usuario de utilizar estos dibujos. En combinación con palabras para indicar instrucciones a la computadora. Es por eso que ahorita vamos a visualizar la computadora con unas imágenes. Aquí visualizamos nuestro escritorio Windows 7 con unas pequeñas imágenes. Estas pequeñas imágenes se denominan íconos. ¿Qué son los íconos? Son representaciones gráficas, imagen, dibujo, signos o símbolos que aparecen cuando se instala Windows. Que son utilizados para representar archivos, carpetas, programas, unidades de almacenamiento, etc. Organizar íconos. Para organizar una mayor operación de los íconos, ellos pueden ordenar en función a su nombre, tamaño y tipo. Para organizar los íconos, realizan los siguientes pasos. Pasos para ordenar los íconos. Pasos para ordenar los íconos. Primer paso. Primer paso. Clic derecho sobre el escritorio. Segundo paso. Clic en la opción Organizar íconos. Como vemos, se abrió la ventana y ahora vamos a colocar o le vamos a dar clic en nombre, si quiero por nombre, por tamaño o tipo. Cualquiera de esos tres. Y ahora lo vas a ver los íconos que has ordenado por su nombre. Ahora puedes ver los íconos que se han ordenado por su nombre. Pero tienes que recordar que pueden haber pocos o muchos íconos, pero los que siempre vas a encontrar son la papelera de reciclaje, Internet Explored y Mi PC. Recuerda que la función de los íconos, al igual que los botones, es de abrir de manera inmediata un programa. Ahora vamos a resolver unas preguntas. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien. A trabajar con los íconos del escritorio. Muy bien. ¿Les gustó lo que hicimos? ¿Tú qué dices? ¿Te gustó? ¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida diaria? Bueno, cuando aprendemos nuestra computadora, vamos a visualizar los programas, los archivos, etcétera, porque hay muchos más. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas preguntas para la metacognición. ¿Qué has hecho o aprendido? ¿Cómo lo has hecho o aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te ha servido? ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has aprendido? Contéstala. Te reto a realizar el tema número ocho. Trabajando con los íconos del escritorio. Actividades para la casita. ¿Cuáles son los pasos para organizar los íconos por tamaño? Realización de las actividades. El día 11 del 05 de 2020. Si no entregaste el trabajo, todavía puedes hacerlo enviando una foto o un video. Realizando tu trabajo por el Ciaweb. Hora de entrega ocho y media am. Recuerda, es todo virtual, no imprimir. Espero que te haya gustado esta clase. Y recuerda, ser bonifacino es compromiso de honor. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, chicos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!